Hola amigos de TNT en toda Latinoamérica, estamos en la Ciudad de México, vibrando en la primera edición de los Spotify Awards, mi Rafa. La competencia es muy fuerte. Sin duda. No quiero spoilear demasiado, pero es una sorpresa. Disudando, 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 eh. Se le dice Tusa a la depresión tonta. En la Tusa, güey. Tusa. Hoy en día va a ser una buena noche. Que siga creciendo la cultura. Estoy contento por eso. Ha sido un gran año para las mujeres de la música. ¿A quién no le gustaría llevarse todo? La música se une hoy sin importar el género y eso me parece muy bonito. Estamos en full movimiento. En calma me trajo todo menos calma. 2019 fue un año muy importante para mí. ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao! Estos son los primeros, primeros Spotify Awards de la historia. Gracias a todos ustedes por la buena vibra. Para todos latinos, sigan soñando. Creo que lo más importante es unirnos. Hoy hay muchísimas artistas que son las más escuchadas. Gracias por apoyarme, por escuchar mi música. Pero si le ponen la canción de una depresión tonta. Llorando yo comienzo a llamar. Este premio va dedicado para el ser más importante y más fuerte de toda la creación para nuestras mujeres. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Que todas las fechas se mueven, que con las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Que sigan las fiestas. Y sé que están en parado un perdón. Eso será amor en mi corazón. Y ahora que el tiempo nos alejó, cargo conmigo. Felicitaciones a la banda MS. ¡Un aplauso para la banda MS! Arriba México, arriba la música. El artista Sponify del año, es Bad Bunny. Todo por ustedes, así que gracias por tenerme aquí cumpliendo un sueño. Los quiero, los amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Prenda, pasa!